¿Por qué? ¿Cómo se puede ser feliz si no se intenta? Señora Elkins, la felicidad no está en una repisa esperando tranquilamente que la cojamos. Todos ustedes están enamorados de la idea de felicidad. Pero si les llega una verdadera alegría, están tan encerrados en sí mismos que ni la reconocen. ¡Suscríbete al canal! Que nunca serán felices si intentan serlo a la fuerza.